Yo, Evoltaje, familia 420, le llegaste, yo Yo lo voy a enseñar como hacer trap, yo lo voy a enseñar como hacer trap Yo lo voy a enseñar como hacer trap, yo soy Evoltaje, yo soy calle de verdad Yo lo voy a enseñar como hacer trap, yo lo voy a enseñar como hacer trap Yo lo voy a enseñar como hacer trap, yo soy Evoltaje, yo soy calle de verdad Y la balanza, la hierba que me tiene en una traza, no hay cotiza No lo deja abierto porque el sol se frisa con un flow de vegeta, es el Saiyajin Yo soy papa, yo te doy con la chancreta, es sinvergüenza, es sin querer lo que tú piensas Con la AK47 estoy bullying, con los ojos colorados como soy el chapulín Con aparatos del chapo, pa' la calle es un aplauso, pa' la hogar si hay respeto Soy para mujeres las niemas, enrolo un blunt y le pongo la candela, hola y la pop y pana Esto es música para fucking jack, en el rayo soy la pieza que te rompa la cabeza Fumándome un dulce con sabor de habichuela, movía la grasa en la acera, será lo que será Yo ya llegué a la meta, yo solo abro la puerta y yo la dejo abierta y soy de familia Y no hay nada que interfiera con comida de mi cría, yo vendo la vaina que nunca se fía Esto es traje de verdad, pana, ay mamma mia, yeah Ay mamma mia, esto es traje de verdad, pana, ay mamma mia, yeah Yo les voy a enseñar como hacer trap 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 Yo soy de voltaje, yo soy calle de verdad